Desde bien joven me fui a Madrid, a la Escuela Superior de Hostelería y Turismo, donde estuve estudiando cinco años, absorbiendo con una esponja e intentando aprender lo mejor de cada uno. Quería también montar algo diferente, algo único en mi pueblo, que es Molina de Segura, que es donde estamos, La Maita. Para mí hay como varios complementos que tienen que tener una unión perfecta. Intentamos siempre que vayan de la mano todas las elaboraciones que hacemos, maridadas con un vino que vaya acorde, que el cliente lo disfrute. El guiso de trigo en Molina de Segura lo he probado yo desde muy pequeño. Bueno, pues nosotros hemos transformado ese guiso de trigo y hemos hecho una fusión entre el guiso de trigo que yo comía de pequeño, con ese caldero. Al final un vino tinto, altos en este caso, con este guiso de trigo marinero, van perfectamente. ¡Gracias! ¡Gracias!